hola hola mis amigos de youtube ya estoy preparadísima les cuento que hoy voy a iniciar el trabajo de arreglar mi taller llevo mucho tiempo tratando de organizar la otra vez coloqué las repisas traje estos estos muebles que me los regaló mi padrino en otro vídeo creo que les hable de eso ellos eran color madera yo los pinté de blanco y he traído mis cosas he tratado de organizar pero hay un caos total y ayer ayer yo estuve viendo un vídeo de una chica y ella organizó su taller para lo muy bonito espectacular con el método con mari bueno yo conozco el método con mari pero pues no lo he aplicado entonces voy a empezar a sacar hay que sacar todo voy a sacar lo que más pueda porque pues no hay espacio no hay mucho espacio acá para sacar tengo demasiadas cosas tengo que sacar lo que sirve y sacar lo que no sirve entonces es un trabajo bastante arduo y yo me trata me preparo psicológicamente desde el día anterior y empiezo a pedirle a dios que me dé fuerzas que me dé la capacidad para arreglarlo para hacerlo para que yo pueda lograrlo porque yo solita no puedo yo necesito ayuda y si dios me ayuda pues imagínese genial y ya hoy me levanté no puedo ver a qué hora es pero sí yo creo que irán a hacer las seis de la mañana entonces dije no voy a levantarme voy a ponerme a trabajar en mi taller necesito necesito organizar y me puse el tapabocas porque sé que hay mucho polvo mucha suciedad entonces me pueden hacer daño quiero compartir este vídeo para que ustedes también se animen si se puede hacer lo que pasa es que pues necesitamos tiempo para lograrlo para hacerlo pero hoy empiezo hoy empiezo quería mostrarles cómo está todo tengo un caos total esta es una máquina que arreglé les hablé en un envío de mi máquina y voy a empezar con la ayuda de mi dios ahora mismo hasta pronto